Salve María 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 camina a nuestro lado que no estamos solos y bueno hermanos como cada domingo les invitamos a iniciar con una oración a disponer nuestro corazón ahí donde te encuentres si estás de camino sintonizándonos en tu auto o si estás ya por la tarde arreglando las cosas verdad para los niños estás descansando tal vez allí en la familia o si estás enfermito hermanos les mandamos muchos saludos a todos ustedes que que fielmente verdad sintonizan este este programa vamos a iniciar hermanitos esta oración poniendo nuestro corazón en las manos de nuestro padre iniciamos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén amadísimo padre en esta tarde queremos abrirte nuestro corazón para que sea lleno plenamente del amor de esta madre intercesora esta mujer que está siempre abogando por nosotros pidiéndote de rodillas suplicándote por nosotros tus hijos padre que estamos necesitados que estamos sedientos que estamos hambrientos de ti de tu amor misericordioso queremos padre que en esta tarde dispongas nuestra mente nuestros sentidos todo lo que tú quieres darnos a conocer a través de tu espíritu santo lo que quieras tú hacer en nuestro corazón aumentar nuestra fe nuestra confianza y sobre todo este amor a esta linda mujer nuestra madre santísima padre por eso te abrimos el corazón nosotros que somos pequeños que somos tus hijos que estamos como unos niños padre abandonados en tus brazos queremos con humildad pedirte esa gracia de tu espíritu santo para comenzar este primer día de la semana hoy domingo con un corazón dispuesto padre con un corazón con esperanza para que siempre sea lleno por ti por Jesús que está vivo que está resucitado danos esa misma vida padre esa vida de Jesús esa misma vida ese gozo esa alegría de ser salvados de ser perdonados de ser redimidos por él queremos con humildad Jesús pedirte que nos cubras con tu sangre en esta tarde en este domingo queremos también pedirte que tu espíritu santo nos guíe que tu espíritu santo nos alente que tu espíritu santo sea nuestra fuerza nuestra fortaleza y todo esto padre te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén y bueno hermanitos sean bienvenidos como ya al principio les les dimos la bienvenida sean bienvenidos vamos a iniciar con este programa que les parece escuchando un poquito de nuestros hermanos para para conocerlos para saber quiénes son verdad de dónde vienen y así podamos compartir con ellos esta experiencia de fe con nuestra madre santísima muy buenas tardes hermanitos otra vez hermanita alma a ver cuéntenos cuál es su nombre cuéntenos de dónde es saber un poquito muy buenas tardes muy buenas tardes mi nombre como ya lo mencionó mal de yud es alma lorenes por sochoa soy de rosarito california y pues soy ahorita estamos en el grupo estamos este sirviendo para la gloria de dios en el grupo de matrimonios de la parroquia santísimo sacramento muy bien hermanito díganos cuál es su nombre mi nombre madre es gilberto roles y barra tengo 38 años 12 años muy bien una niña de 11 años a jimena si estamos al servicio de de la parroquia de la parroquia del santísimo sacramento pues somos cuatro hermanos uno uno ya falleció el menor que yo tres años menor de una enfermedad crónica verdad este pues nuestro caminar no ha sido fácil pero no imposible ahora ahora lo entiendo con con maría verdad con jesús y dios padre yo en mi juventud cuando era niño y mis padres me inculcaban el pues me santiguaban nada más porque no nos llevaban a la iglesia si íbamos pues íbamos podríamos decir que en bodas 15 años fiestas verdad pero jamás este me inculcaron a ir a misa a través de los años pues yo miré que miraba que se casaban de blanco el esposo de traje verdad y pues yo duré yo a los 25 años este me casé con mi esposa de por el civil y la iglesia pero no entendía yo el sacramento tan valioso que es el matrimonio verdad este lo fui comprendiendo a través de los años pero no no estaba de lleno porque no iba a misa tuve que pasar por ciertas etapas de mi vida tuve que pasar por lo que es una situación de alcoholismo y drogadicción verdad tuve problemas bastante fuertes con mi esposa por la gracia de dios ella ella siempre iba a misa me invitaba yo no la seguía este empezó a grabarse el problema gracias a dios un retiro de iniciación de matrimonios del cual me me invitó ella me anticipó tres meses antes yo le dije pues que sí para quedar bien yo porque yo todos los días le prometía que iba a dejar de tomar que ella no me iba a ir de vago pero por la gracia de dios se llegó esa fecha y ese mismo día en mi trabajo me ofrecieron un servicio un trabajo y me retiré y a las seis era la cita para estar en el camioncito para irnos a ese retiro y estando yo lejos era mi oportunidad no de echar el pretexto perfecto para no ir pero algo algo me movió allá que dije no yo me voy para allá y llegué cinco o diez minutos ya cuando salió el camión ya ya iba ya iba ese ese fue mi comienzo en el caminar va el encuentro fue maravilloso con maría con las oraciones y el rosario esos tres días fueron maravillosos de los cuales pues yo ya no me quería salir de ahí porque eso había que quería que durara un año no un mes ahí el retiro bastante bastante y más pues pues nos decían los nuestras madres y que no nos enfriáramos yo no entendía esa parte sí que no nos enfriáramos y era en oración y rosario pues yo ahí dije que sí no estaba emocionado entregadísimo dice porque allá afuera pues está la lucha la guerra regreso regresamos a nuestro hogar todo iba muy bien los primeros días y primeros meses pero no no ejercí no 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 seguí las recomendaciones da empecé a ausentarme de las de las pláticas de los crecimientos cada viernes el rosario le corría ya no era esa entrega yo corría al otro cuarto y le subía el volumen a la tele mi esposa con mi hija rezando el rosario era era algo inexplicable pero le corría era una lucha para usted en su interior bastante grande usted quería pero no no podía como que parte de mi cuerpo quería y parte no a través de meses pues tuve una recaída de la cual le pedí me acordé entonces del de las oraciones y del rosario y ahí le pedí a mi dios padre que se hiciera su voluntad y no la mía que me ayudara con este problema que traía porque mi matrimonio pues otra vez estaba pues mal le echaba todo la culpa menos a mí me acordé de del padre nuestro el ave maría y la voluntad de mi dios padre y gracias a dios me brindó la ayuda tuve que ir a un centro de rehabilitación por dos meses ahí en el centro estuve esos dos meses este pues reflexionando y había un un cuadro donde estaba la última cena estaba jesucristo no tenía rosario pero con las manos hacía las los misterios sí y me ponían ese cuadro a pedir verdad a orar y por mi recuperación yo sé que afuera pues estaba mi esposa nuestros párrocos y y pues toda la comunidad pidiendo verdad sí en esa en ese en ese centro no había pan no había tortilla verdad nos daban calditos y avena y y yo no sé si serían por las oraciones y y nos fue un buen hechor y nos trajo 700 tortillas guau hermano pues ahorita vamos a continuar en su en este testimonio continuamos hermanos en ti se regocija toda la creación pues por ti ya salve 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 muy amadísimos hermanos nuevamente les damos la bienvenida y estamos aquí compartiendo con este matrimonio de la parruquia del santísimo sacramento gilberto y alma nos comparten su testimonio de fe hermanos y como nuestra madre santísima pues en el caminar verdad en la experiencia de esta pareja, ha estado nuestra madre intercediendo y así en la perseverancia de la oración, pues ella los ha asistido, los ha llenado y claro que sí, pues su corazón y su vida se ha transformado, ¿verdad? Y bueno, estábamos escuchando a nuestro hermano Gilberto, nos estaba hablando acerca de esta experiencia como un milagro, ¿verdad? Donde estaba en este centro y nuestra Madre Santísima por medio de este rosario, ¿verdad? De que él la invocaba, se hace presente en pequeños detalles como nos comentaba en la comida, ¿verdad hermano? Síganos contando esta experiencia. Gracias, gracias a Mamita María, llegaron esas tortillas, después llegó pan, después llegó pan dulce y fue una bendición, ¿verdad? Yo me quedaba admirado, ¿verdad? Pues decía, pueden ser consecuencias, puede ser esto, puede ser el otro, pero yo me aferraba de todos modos al rosario y todas las noches lo hacía. Por la gracia de Dios, mi esposa va y me visita a los 20 días y me lleva un rosario, ¿verdad? Lo empiezo a rezar más frecuente. Gracias a Dios el proceso era por seis meses, salía a los dos, dos y medio. Acá afuera, por la gracia de Dios, en la misma parroquia había un psicólogo y me recomendó unas juntas que son tradicionales, ¿verdad? Voy a esas juntas, voy a mi parroquia, sigo yendo a los crecimientos del grupo de matrimonios, empecé a hacer el rosario con más amor, con más corazón, con entrega, porque allá adentro pues miré de todo, ¿verdad? A muchos hermanos enfermos con mi misma situación y otros que no habían tocado tierra todavía, ¿verdad? Que necesitan mucha oración y ayuda psicológica también. Por la gracia de Dios también pedí por ellos y coordino uno de los grupos tradicionales también en la ayuda de los adictos. Me puse un apostolado social, ¿verdad? También vivo en la escuela de la cruz, gracias a Dios y mi madre santa también me pone en la capilla perpetua, que es donde está mi hermano mayor, Jesucristo, ¿verdad? Todos los lunes de 6 a 12 de mediodía, ¿verdad? Me dijeron, ¿quieres ser capitán? Pero yo ni barco sabía manejar, ¿verdad? Pero no comprendía, ¿verdad? Gracias a Dios ahí estamos perseverando, ¿verdad? Y haciendo el rosario. A veces al principio era difícil, pero con un misterio empecé, ¿verdad? Yo he escuchado muchos esposos, ¿verdad? Que inician con el rosario de camino, se lo proponen porque saben que es un arma muy poderosa, ¿verdad? Sin embargo, en el camino, pues que ya se les olvidó, que ya… y mejor, ¿sabes? Lo dejan de rezar, dejan de perseverar. ¿Qué les puede decir a estos hermanitos que se desaniman, ¿verdad? No puedo ni concentrarme, no lo quiero, ya mejor rezar y se incomodan, ¿verdad? ¿Qué les puede decir, hermano? Pues yo le corría, pero a la vez mi conciencia me decía que tenía que rezarlos y quería estar bien, ¿verdad? Y empecé con un misterio, a veces quería hacerlo completo y me quedaba dormido, a veces lo hacía en el negocio que tengo y llegaba un cliente y lo dejaba a un lado, pero volvía a comenzarlo. Fue un poco difícil al principio porque me enojaba entre yo mismo, pero el rosario me fue dando paciencia, humildad, fe, esperanza, caridad y empecé a ver los frutos, ¿verdad? Porque empecé también a dialogar más con mi esposa, con mi hija, con mis mismos proveedores, con mis clientes y con mis trabajadores, ¿verdad? Este, fue un cambio total también, gracias a ese retiro de iniciación también, a ese encuentro con María, con Jesús, con Dios Padre, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que todos esto, este, me hicieron como salir de ese hoyo negro que yo estaba, ¿verdad? Estas vendas que tenía me fueron, se me destaparon, ¿verdad? Inclusive para mí se me hacía difícil dejar mi vida de ese hombre viejo que tenía, ¿verdad? Las amistades, decía, me voy a quedar sin amigos, pero gracias a Dios encontré una madre santísima. Así es, así es, así es, qué bueno, hermanito. Y hermana, cuéntenos, ¿cuánto tiempo usted perseveró en la oración, verdad? Para, para este, este gran milagro, esta, esta belleza de nuestra Madre Santísima que hace en su esposo y en su matrimonio, también en nuestro, cuéntenos esa experiencia que usted ha tenido con María y también de la, de la perseverancia, ¿cuánto tiempo tuvo que, que, este, orar y si se desanimaba? Pero cuéntenos un poquito, hermana Alma. Híjole, este, pues, siempre he tenido a mamita María como mi fortaleza. Ella siempre, este, pues, ha estado conmigo a mi lado, echándome porras y ánimos. Fue bastante tiempo, quizás fue desde que, que empecé a, a ver en el, en los primeros años de mi matrimonio. Quizás a lo mejor, pues, no hacía el rosario, pero siempre, pues, yo he conocido desde, desde, desde niña a, a el amor de mamita María, pues, siempre me encomendaba a ella y le pedía que me diera fuerzas o que me enseñara a ella a, a ser paciente. Este, fueron bastantes años los que… Siete. Siete años. Este, los que estuvimos perseverando, y seguimos perseverando con, o sea, no la dejo, no la dejo yo. Yo, este, como a veces, este, ahorita, como decía mi esposo, este, ahorita él, el, el rosario, no, 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 no lo deja, y él antes era el que corría, ahora nosotros no corremos, pero, híjole, luego, cómo nos cuesta trabajo, pero lo hacemos, lo hacemos. De hecho, este, camino a mi trabajo, este, les comentaba, le comentaba a Madre Yud, que, que siempre un misterio, y me acompaña mamita María, y, y donde la, siempre la traigo presente. Así nos contaba, que siempre la trae en su bolso. Sí, y si no le digo, me siento desprotegida. Así es, siente usted una, una protección, ¿verdad? Sí, sí, es una fortaleza que ella me da a mí. Y nos contaba una experiencia que, que, eh, las veces que no llegaba su esposo, nos contaba que, que rezaba usted. Sí. El rosario. Sí, este, cuando mi esposo, este, no llegaba, eh, ya era muy noche, y, y yo, este, pues, trataba de dormir y conciliar el sueño, a pesar de que rezaba yo el rosario antes de irme a acostar, pues, de repente, pues, abría los ojos y no estaba, y empezaba a escuchar que las ambulancias, las patrullas, me empezaba, empezaba, y agarraba el rosario y empezaba a pedirle a mamita María que lo trajera, y terminando el rosario, este, a los minutitos, ya escuchaba el carro, escuchaba que entraba, y dije, gracias mamita María, gracias Dios mío por haberlo traído, como haya llegado, pero ya está aquí. Sí, hermano Gilberto, y ahora usted que conoce, pues, que nuestra Madre Santísima lo acompañaba, porque era una realidad, ¿verdad?, que lo acompañaba, que, que nos puede decir, este, de que ella siempre estuvo y lo cuidó, y hasta la fecha. Yo le doy muchas gracias, ¿verdad?, porque siempre la tuve presente, siempre tuve ese respeto a María, pero jamás pensé, inclusive, en mi ignorancia, en mi ignorancia, yo pensé que el rosario era para los muertos, nada más, ¿verdad?, pero sí, yo ya estaba muerto espiritualmente, y lo necesité bastante, gracias a Dios, este, hoy, hoy lo hago con mucho esmero, con mucho corazón, orando con el rosario, la liturgia de las horas, y yendo a, a, a nuestra santa misa, ¿verdad?, que es la Eucaristía, gracias a Dios, este, tenemos ese apostolado también, que me ha fortalecido bastante, ¿verdad?, de estar en la capilla perpetua. ¿Y qué experiencia tiene, hermanito, cuéntenos ahí en la, en la parroquia del Santísimo Sacramento, donde está esa bendición, que se tiene expuesto las 24 horas al Santísimo, y ahí va mucha gente, ¿verdad?, este, ¿qué, qué nos puede contar?, ¿y cuánto tiempo tiene ofreciendo este servicio a nuestro Señor? Gracias a Dios, tenemos tres años, tres años, este, que han sido maravillosos, he vivido experiencias de, de, de sanidad, de, de gente que, que ha ido y pedido y se le ha concedido a, me ha llenado a mí de humildad, de, de, me ha, me ha, me ha, me han salido mis sentimientos, ya lloro, ya me preocupo por la gente, por los enfermos, ¿verdad?, y por nosotros los que somos pecadores, ¿verdad?, te da mucha bendición, te da mucho carisma. Así es, sí, bueno, fíjese que nosotros vamos ahí a misa, a la parroquia del Santísimo Sacramento y, y me ha tocado ver, a ver aquí al hermano, este, con su rosario por la mañana, ¿verdad?, me, 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 hasta la fecha, ¿verdad?, me, me llamaba mucho la atención, este, ese, ese amor, ese amor por nuestra Madre Santísima y por esta, esta arma tan poderosa, ¿verdad?, que, que le ha ayudado mucho, hermano. Sí, bastante, cada vez que, que voy a hacer algo o voy a salir, saco mi rosario y mi escapulario, traigo de dos, ¿verdad?, mi arma perfecta. Bien protegida. Sí, este, y me tranquiliza y, y me hace pensar las cosas dos veces antes de hacer algún negocio también o, 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 o algo que traiga en mente, ¿verdad?, porque todo el tiempo está María con nosotros, no más está de que, que le hablemos y le pidamos. Así es, así es, como toda una mamá, ¿verdad?, que nos acompaña y siempre está con nosotros. Hermanitos, vamos a un corte y regresamos. Salve María, siempre Virgen y Madre de Dios. Y continuamos aquí en su programa Teotocos, hermanos, estamos aquí compartiendo este testimonio de fe, donde nuestra Madre Santísima, pues, se muestra como modelo, ¿verdad?, de intercesión, como, como una mamá que siempre está, que no nos deja y como nos compartía, este, Gilberto, ¿verdad?, nada más está que la invoquemos, hermanos, porque una mamá siempre está, una buena y una verdadera mamá siempre está con sus hijos. Entonces, aquellos que se sienten solos, ¿verdad?, hay muchos matrimonios que, que tal vez ya están en ese proceso de divorcio y, y no han visto esta opción, ¿verdad?, y no, no es una opción, sino que más bien es, es la vida misma, ¿verdad?, acudir a la mamá, a asistir a ella, este mismo, el mismo corazón, ¿verdad?, hermanos, nos hace acudir a ella, nos hace suplicarle y estar, estar a su lado, estar a sus faldas, estar a sus pies, como unos niños que necesitan, ¿verdad? Y, y bueno, nuestra Madre Santísima nunca se va a negar a asistirnos, hermanos, a, a acudir con cada uno de nosotros y más las parejas, ¿verdad?, de matrimonios que, que últimamente, pues la mayoría, lo más que dura son tres años, ¿verdad?, hemos escuchado a muchas parejas, eh, cinco años y, 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 y está el divorcio, ¿verdad?, ya, eh, 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 dicen, muchas mujeres, pues más vale sola que mal acompañada, ¿verdad?, o igual también los hombres, eh, pues no, no, el matrimonio no, ya no creemos en el matrimonio, sin embargo, nuestra Madre Santísima, hermanos, nos edifica en el amor, ¿verdad?, eh, 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 nos, nos cura también por su intercesión, nuestras heridas y todo el egoísmo, todo lo que muchas veces no nos permite vivir en unidad como pareja, ¿verdad? Y bueno, hermana Almita, cuéntenos un poquito cómo ha sido su perseverancia y también un poquito en su familia ese encuentro con nuestra Madre Santísima, esta experiencia, ¿verdad?, de vida. Bueno, yo con Mamita María, pues desde que era niña en mi casa, como platicábamos con Madre Yu también, de que le decía que mis papás no eran de ir a misa, pero siempre, cada domingo no, pero de que siempre mamá nos inculcó de que la Virgencita, el respeto por ella, tenerla siempre presente y que ella nos iba a ayudar a Diosito. Entonces, este, no eran de ir a misa, pero gracias a Dios, por parte de la familia de mi papá, este, sí son, sí son, este, mi familia, mis tíos, mis tías, en especial mis tías, este, siempre hemos sido muy unidos con ellas y nos inculcaban mucho el de ir cada domingo a misa y nos íbamos, si estábamos de visita, íbamos, mis papás igual se quedaban en casa de mi abuela, pero nosotros íbamos con mis tías a misa, entonces, este, Mamita María siempre estuvo presente, este, yo soy la mayor de mis tres hermanos, entonces, como, pues, tuve muchos privilegios porque disfruté el de que mis tías iban a sus grupos de jóvenes y ahí se les pegaba la sobrina y, pues, estaba, pues, ahora sí que Mamita María y Dios Padre y Jesús, que tenían un plan para mí porque yo aprendí mucho y, este, de esas, de ellas, de ellas, este, fueron parte de mi crecimiento como buena cristiana y, este, y, pues, Mamita María nunca la dejé y siempre estuvo ahí conmigo. Así es, ¿qué nos dices de la perseverancia, Almita? Es difícil perseverar, es difícil, este, esperar y no desanimarte cuando no ves respuesta, cuando todo está de cabeza aunque tus oraciones las aumentas y, y sientes que no, que no hay cambio ni nada. ¿Qué nos dices de esto? Ay, híjole, sí, es difícil, es, es difícil pero no es imposible, es difícil, eh, en momentos que yo decía, ay, Dios mío, este, que no podía, que ya yo humanamente no, no, no podía, este, pues, ahora sí me iba directamente con, con la, ahora sí con Mamita María, con Diosito, o sea, en mis momentos de desesperación, era lo, no corría con mamá, no corría con papá, no, no iba con mis familiares cercanos, se puede decir, ahora sí que yo iba directamente con quien tenía que ir, con quien yo decía, pues, es, es mi mamá, es mi papá, así que yo voy con Mamita María y le ofrezco y que me dé la sabiduría, que, que me siga dando esa fuerza que necesito para, para seguir adelante, para que, que esta situación se resuelva y siempre, pues, corría a sus, a sus pies a, a, a entregarle, a entregarle y que se hiciera, ahora sí que ella moviera las piezas, este, en intercesión con, con su hijo y con Dios Padre para que, que no me, no me dejara, no me dejara, que no me, no me debilitara y que mi fe no se, no se cayera. Así es, así es. Y ahora que sientes que ha habido muchos frutos por esta intercesión de nuestra Madre Santísima, esta respuesta que te ha dado, este, al ver a tu esposo, ¿verdad?, al ver a, a tu matrimonio, ¿qué es lo que sientes? Ay, pues, siento, de primero no me la creía, primero no me la creía, pero siento muy bonito, es algo muy, muy, este, satisfactorio, es algo inexplicable, pero es algo tan bonito porque de ver cómo era antes mi matrimonio, cómo era antes mi marido y de ver ahora que él es el que está, pero súper entregado y que el rosario no lo deja y que él es el que nos jala a mi niña y a mí a, 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 a que hagamos oración, a, a, a que recemos el rosario y digo, ay, Dios mío, ahora él me está ganando, pero bueno, digo, yo, yo te lo pedía y pues aquí está, él es tu hijo y ahora sí que se haga tu voluntad y que se haga lo que, lo que, pues, yo tanto te pedía y mira, pues, este, es algo muy bonito que, que hay, este, no, no sé cómo explicarlo, pero es algo muy lindo, muy lindo y sentir esa paz, este, en mi matrimonio, en mi familia, es, es algo muy, muy bonito. Ah, sí, es muy hermoso. Muy bien. Gilberto, cuéntanos un poquito, este, dice que tuvo todavía una recaída, ¿verdad? Hay muchos matrimonios que han comenzado su, su experiencia con el Señor y, 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 y bueno, yo creo que en este tiempo hay un lapso del tiempo que se desaniman, que se desconcertan y que, y que ahora sí que recaen. Cuéntanos un poquito de esta experiencia, este, tal vez muchos quisieran escucharla, ¿verdad? Y ver que sí se puede. Claro que sí se puede, este, para mí fue, fue, fue como, como echar todo a la basura, podríamos decir, ¿verdad? Todo lo que había conseguido, todo ese amor que, que había sentido. Eh, me sentía, pues, un miserable, un, un, que, que no, 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 no me merecía inclusive entrar a la iglesia. Eh, pero, por ahí oí que, que es como la, la, la parábola de la oveja perdida, que deja las 99 y va por, por esa una, ¿verdad? Que está allá arrinconada, yo, yo, yo me iba de lo más lejano que podía. Sí, pero, oraba y rezaba, empecé con el apoyo de mi esposa, ¿verdad? También, con el apoyo de, de, de los hermanos, de, de, de matrimonios, eh, la oración y, y el, y el ser honesto, ¿verdad? Que si ocupas la ayuda, abrir tu corazón, yo como mi esposa, pues, confiarle, ¿verdad? Que si ocupaba la ayuda. Y, 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 y todo eso me sirvió bastante, porque no escondí nada y, 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 y entregué todo, ¿verdad? Para, para que me curara mi, 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 mi llaga, que es una sola, ¿verdad? Que, que me cubría todo, ¿verdad? Y estaba en pecado, ¿verdad? Estaba lastimando mi cuerpo, mi mente, mi corazón y lo espiritual, ¿verdad? También, este, ahorita que comentaba mi esposa, cuando ella, me acuerdo que, cuando las primeras veces o peleábamos, pero después era con amor, inclusive a veces llegaba tarde y todo y me decía el otro día, ¿quieres desayunar? ¿Quieres? Me atendía como si no hubiera pasado nada, y yo no comprendía, pero era el rosario. Sí, 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 sí. Me acordé ahorita. Así es, sí, como que. El amor. El amor, el amor que nuestra Madre Santísima va poniendo, ¿verdad? Sí. Sí, sí, muchas. No entendía porque yo decía, se volvió loca, ¿verdad? Pues yo llegaba tarde, con el olor a alcohol, pues, y siempre, pues, como sea, discutíamos, o al otro día me, 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 me reclamaba, ¿verdad? Porque, pues, yo andaba mal, pero empecé a ver, hasta me daba mis desayunos favoritos. Y, pues, pues, igual me trataba como si no hubiera pasado nada y, gracias a Dios, este, después comprendí que era, ¿verdad? Era mi Madre Santísima que estaba ahí presente. Actuando ya, ¿verdad? Sí. Desde, desde mucho antes de nosotros pedirle, porque ella sabe como una madre nuestra necesidad, pero cuando levantamos las manos, suplicamos, cuando reconocemos, como bien lo dice el hermano, y abrimos el corazón, cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe a reconocer nuestro problema, es ahí donde viene la ayuda, ¿verdad? Ahora sí que nos vaciamos para ser completamente llenos de la gracia y así, pues, esta experiencia tan, tan hermosa, esta experiencia que la han vivido en carne propia, no, no es una historia, una película, ¿verdad? Aprendemos mucho de ella, hermanitos, vamos a un corte y regresamos. Dios les bendiga. Salve María, siempre Virgen y Madre de Dios. Bueno, hermanitos, aquí continuamos con este testimonio de fe, que a todos, ¿verdad?, nos aumenta la fe, y sobre todo a los matrimonios, hermanos, que tienen problemas, que tienen situaciones, no sé, de enfermedades, de alcoholismo, de drogadicción, muchas, muchas enfermedades, muchas heridas en nuestro corazón, que nos hacen, hermanos, a veces retroceder, que nos hacen muchas veces perder la esperanza, la confianza en Dios, en una madre que tenemos que siempre está mirándonos, con esa mirada que penetra lo más profundo, que va más allá de solo mirar el rostro, ¿verdad?, sino ella mira la necesidad más profunda que nosotros tenemos, nosotros, sus hijos, tan necesitados. Y bueno, aquí compartíamos, ¿verdad?, con esta pareja, esta hermosa experiencia que Dios todo lo permite para nuestro bien. Y bueno, dentro de lo malo, el Señor sabe sacar cosas buenas. Nos estaba platicando, Gilberto, en su experiencia, ¿verdad?, de su recaída y también cómo después de ahí viene con más fuerza, pues, la conversión, ¿verdad? Sí, gracias a Dios y a las oraciones y el rosario, seguimos perseverando, ¿verdad?, en matrimonios los viernes, pues, como le decía, mi padre nunca me llevó a la Santa Misa, ¿verdad?, a la Eucaristía, a mi madre, pues, tampoco. Por la gracia de Dios, este, vivió el retiro de matrimonios, ¿verdad?, gracias a la perseverancia de nosotros. Yo decía, pues, a lo mejor no estoy haciendo algo bien o no sé, ¿verdad?, pero, como dice, Dios no se equivoca y María, con la ayuda de ella, vivió ese retiro mi padre y mi madre, una tía, un tío, que es hermana de mi padre y mi hermana, ¿verdad?, este, con mi cuñado. Y todas esas bendiciones y esas gracias, ¿verdad?, porque yo dije, entonces, este pecador, este que andaba ausente de Dios, este, gracias a Dios, este, por la gracia de María, se logró, ¿verdad?, se logró, ¿verdad?, esa conversión de ellos también y esa semillita ya se sembró, este, para mí es, este, es una alegría, ¿verdad?, porque cada matrimonio que consigue ese encuentro con María y con Dios, con Jesucristo, se fortalece bastante, ¿verdad?, y cambia los corazones de una manera extraordinaria, ¿verdad?, que nos hace ser más, este, nos da humildad, caridad, fe, esperanza, ¿verdad?, y esa soberbia se nos va pagando poco a poco, ¿verdad?, para ser humildes, ¿verdad?, con los mismos familiares y con la comunidad. Así es, Gilberto, cuéntanos, ¿cómo te sentiste cuando empezaste, ahora sí que con más fuerza el rosario, con más fuerza la oración? Sabemos que cuando nosotros empezamos a aumentar nuestra oración, pues es difícil, ¿verdad?, no te logras concentrar, pero, ¿qué nos cuentas de esta experiencia?, ¿cómo hasta ahorita ya has podido, pues, aumentar tu oración y se mira en los hechos, ¿verdad?, en ahora, en este cambio? Pues se ha mirado en la misma, con mi esposa, con mi hija, el diálogo, la entrega, ¿verdad?, con mis trabajadores, inclusive yo tenía el pensamiento, ¿verdad?, estando yo bien con Dios, con María, con Jesús, voy a tener casa, dinero, hogar y familia, pero, pues todo eso era mundano también, porque mezclaba unas cosas con otras, y veo que lo mejor es encontrar ese camino a la vida eterna, ¿verdad?, y con María, pues, vamos sobre buen camino y nos abre las puertas, ¿verdad?, la entrega total, ¿verdad?, María me ha ayudado bastante en mis pensamientos, en mis decisiones, en las enfermedades también de nuestros prójimos, ¿verdad?, nuestra comunidad y nos ha alimentado tanto, tanto que inclusive los mismos compañeros que a veces se burlaban de mí, inclusive me dijeron hijo de Dios, ¿verdad?, pero pues no, nada que ver, se burlaban bastante, entonces yo no renegaba, me daba cuenta de que no los insultaba igual, al contrario, bueno, como dicen, no saben lo que dicen, ¿verdad?, y hoy en día me preguntan cómo le he hecho, que su matrimonio anda con problemas y cómo le hice, y les doy ese consejo, ¿verdad?, no me acuerdo de los insultos ni nada, simplemente les abro de la palabra de Dios y les recomiendo mucho el rosario, y este, inclusive uno de ellos, este, su esposa ya se había ido de su casa y gracias a Dios otra vez está con ella, ¿verdad?, gracias al rosario. Mire, una respuesta más, ¿verdad?, de la intercesión de nuestra Madre Santísima Almita, ¿qué nos cuentas? Mira, hay muchas mujeres, este, muchas historias, ¿verdad?, que les dan, te doy hasta diciembre, ¿verdad?, ya que me des el aguinaldo y… te doy hasta diciembre y te vas de la casa, este, ya no podemos vivir juntos, o, o sea, tienen un, ahora sí que un plan y un límite, ¿verdad?, tienen, este, ahora sí que ya no puedo más, hasta aquí se acabó, este, y se pierde la confianza, se pierde, este, todos los valores, ¿verdad?, y sobre todo se pierde el amor, ¿qué les recomiendas a estas esposas, verdad?, que están en ese plan y muchas ya en el proceso de divorcio, ¿qué les recomiendas, Almita? Yo les recomiendo como esposa, porque en algún momento también tenía ese pensamiento y, de hecho, cuando fuimos al retiro para Gilberto era su última oportunidad, de hecho, este, yo le dije, que si con este retiro no le echa ganas hasta aquí, ahora sí que Dios y Mamita María hicieron su obra y, pues, la perseverancia de rezar el rosario, de pedirle con el corazón, no, yo, a todas esas mujeres que se encuentran en alguna situación, este, difícil, les recomiendo que, que recen el rosario, si no lo saben rezar, este, acérquense con alguien, que, que les ayude y, si no, hay, pues, en internet, en los libritos, este, con un misterio, un misterio, pero que se haga de corazón, este, Mamita María va a interceder por, por su matrimonio y, este, y se va, se va a salvar, este, pues, yo, yo les puedo, les puedo decir que, que Mamita María a nosotros no nos dejó, este, íbamos en esa situación y, para la gloria de Dios, aquí estamos, este, en el camino y, y muy bendecidos. Así es, entonces, ha valido la pena la, la perseverancia, Almita, la, la paciencia y todo lo que has pasado, ¿crees que ha valido la pena? Sí, ha valido la pena, madre, sí, sí, este, pues, yo le doy gracias a Dios por lo bueno, por lo malo y, como alguna vez me dijeron, este, Dios permite las cosas por algo, Dios ha permitido por nosotros, este, muchas cosas, buenas, malas, y las dos las agradezco, y, este, y nos ha hecho crecer como, como matrimonio, como familia, como padres de familia, también con mi hija, y, y, este, ha valido la pena, ha valido la pena todo lo que nos ha pasado, porque Dios tiene su plan y aquí estamos. Es que es amor, es sacrificio. Así es, así es, es amor. ¿Qué les recomiendas, Gilberto, a todos los esposos que, que nos escuchan, que también están tal vez desanimados o desalentados, simplemente ya no quieren saber nada o no quieren luchar? ¿Qué les recomiendas? Yo les digo que, que se entreguen, se entreguen, que, que, que muy dentro, muchas de las veces nos sentimos muy, muy malos, muy, que todos lo sabemos, pero por dentro hay algo que nos dice que necesitamos de, 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 de Dios, de María, de Jesucristo, y, 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 y muy dentro nos, nos llama, ¿verdad?, y, y, y hay que sacar eso, aunque lo haga uno escondidas a solas, en un cuarto donde no nos miren, si nos da vergüenza, si, 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 si nos van a criticar, o dejemos a las otras personas que hagan su lucha y nosotros entreguémonos y, 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 con un misterio, o con un Padre nuestro, con un Ave María, y así se comienza. Y después, este, yo les aseguro que el Rosario completo, ¿verdad?, lo van a hacer y con mucho corazón y entrega, pero desde adentro de su corazón, la honestidad, ¿verdad?, eso es lo que les recomendaría. Así es, pues, sin duda que Nuestra Madre Santísima, pues, no se va a quedar con las manos cruzadas, ¿verdad?, con los brazos cruzados, sino que siempre ella, como una buena madre, acogiéndonos en su regazo y llevándonos ahí a su pecho, a su corazón, para llenar este corazón herido, hermanos, que cada uno de nosotros traemos, ¿verdad?, y, y, y bueno, ella, como una linda intercesora, pues, aboga, sobre todo por las parejas que, que nuestro Padre quiere llevarnos a la santidad, ¿verdad? Y, hermanitos, pues, nos vamos despidiendo de este programa, les agradecemos mucho, que sigan aquí compartiendo con nosotros, agradecemos, Gilberto, Almita, gracias por compartir, por abrir su corazón para todos nuestros radioescuchas, les agradecemos mucho, y, y bueno, hermanos, pues, les invitamos a que sigan sintonizando la radio, con Onía Radio, estarán con nosotros también algunos jóvenes, algunas de otros grupos que nos van a compartir, ¿verdad?, como nuestra Madre Santísima, allí está, hermanos, allí está, nada más nosotros hay que creerlo, hay que invocarla, hay que, eh, con humildad, ¿verdad?, pedirle que nos acompañe, que abogue por nosotros y, sobre todo, a cada uno de los matrimonios que, que están en conflicto, que están en problemas. Acudamos ahí, hermanos, que tengan muy buena semana, que Dios les acompañe y nuestra Madre los cubra con su manto. Hasta la próxima. Salve María, Teotocos, la Madre de Dios. Salve María, la Reina del Cielo, la Madre de Dios. La Madre de Dios. La Madre de Dios. La Madre de Dios. La Madre de Dios.